¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira cómo baila el ejeleto! ¡Pero cómo están mis queridos curiositos! Yo soy Helen, espero que estén súper súper bien Y pues hoy te traigo una masa terrorífica O sea, no sabes, la textura es, o sea, wow, o sea, no, o sea, no, no te lo crees, no Es una masa rústica, pero en estas temporadas sirve como masa terrorífica Solamente necesitas tres ingredientes, dos o tres ingredientes Porque el tercero incluso es opcional Espero que te sirva y te guste un montón Recuerda que si haces esta masa Me puedes dejar una foto en alguna de mis redes sociales Para que yo la pueda ver y salgas en un video de Curiosity Déjame un comentario, regálame un like Y tú y yo nos vemos muy pero muy pronto ¡Adiós! Vas a necesitar un recipiente En ese recipiente vas a poner tres cucharadas de harina de trigo También vas a necesitar avena De avena vas a necesitar seis cucharadas El pegamento es opcional Necesitarías también tres cucharadas Y tres cucharadas de agua Lo único que tienes que hacer es revolver todos tus ingredientes y hacer la pasta Si sientes que está un poco pegajosa No dudes en usar un poco más de harina Tiene una textura realmente grumosa Y en estas temporadas pues sería un poco terrorífica Pero también es rústica y la puedes ocupar para muchos trabajos Que también te voy a mostrar en unos próximos videos ¡Suscríbete al canal!